Yo quiero subir a lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Padre Dile Soy pequeño, nada más Me dan de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Toca toda mi estructura De mis alas de mi Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres un milagro de Dios Porque tú eres mi gran amor A subirla a ti Como un saqueo Yo quiero subir Yo quiero subir Sube de esta tarde Que van a salir de la tarde Solo para verte, mirar hacia ti Deja que te mire en la tarde Deja que te mire en alto Y que te mire en alto Y que te mire en alto Llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Señor Tu madre Soy pequeño, nada más Das de tu paz Dejo todo, pide, dejo todo Para yo seguirte a Dios en este día ¡Oh, sí, 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 sí Que caiga en mi casa Que caiga en mi vida Tuca toda mi estructura Me sanará Y el Señor, sávame, 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 sávame Señor, amo, quererme, toda hasna imagen de mi vida Quiero amarte, Señor Aleluya, mí viva tu sol carenada ¡Oh, sí, 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 sí Que caiga en mi casa Que caiga en mi vida Tuca toda mi estructura Me sanará la un kila Tengo mucha realidad, quiero amarte solo a ti, porque tu eres mi amor, hazme nada de vivir, cosa que yo quiero. A lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti, y llamar tu atención hacia mi, necesito de ti. ¿Cuánto necesitas de él? Si tú necesitas, levanta tu alma, tu ser, necesito de ti, lo amaré. Soy pequeño y nada más, café o más, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toda, toda mi estructura, mi risada tras mi vida. Dame tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tu eres mi amor, hazme nada de vivir. Deja que Dios aburrida en esta tarde. Dile Señor, examíname Dios, examíname Dios, y mira si hay en ti camino de perversidad. Vamos a renunciar en esta hora, vamos a renunciar a ti Señor, yo renuncio a todo camino de perversidad. Dile Señor, yo reconozco, yo reconozco Señor amado, tu camino, tu camino de perversidad. Digo esto Señor, porque tu palabra no hubiera venido, si no hubiera sido así. Oh Padre mío, pero en este día yo digo Señor, yo renuncio, diga conmigo, yo renuncio, diga conmigo, yo renuncio. Yo renuncio a todo camino de perversidad, de perversidad. Dile, yo me pongo bajo el poder de la sangre, yo me pongo bajo el poder de la sangre que me limpia. Yo me pongo bajo la sangre del cordero que me limpia, que se lleva toda perversidad, que se lleva todo pecado, que se lleva toda contaminación. Señor, Señor amado, toca la estructura de mi vida, toca, aleluya, mi esposa, gloria, Dios, aleluya. Yo me pongo bajo la sangre, yo quiero subir, a lo más alto que yo pueda, solo para verte mirar hacia ti. Y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti Señor, necesito de ti Señor, necesito de ti Señor. Vamos a pedirle a Él, decirle, que entraré en mi casa. Soy pequeño y nada más, me traje tu paz, dejo todo para servirte. Vamos a levantar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser a Dios. Vamos a pedirle a Él, decirle, que entraré en mi casa. Entra en mi vida, toca toda mi estructura, bien y sana la vida, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tu me eres mi gran amor, haz un milagro de mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca toda mi estructura, bien y sana la vida, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tu me eres mi gran amor, haz un milagro de mí. Yo quiero que tu levantes tu mano allí donde estás, si tu puedes, levanta tu mano, levanta tu mano y dame Señor, dame Señor entra en mi casa, te necesito en mi casa, te necesito en mi hogar, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi negocio, te necesito en mi compañía, dame te necesito Señor amado. Entra en mi casa, entra y cuando tú entras yo sé que tú tocas toda la estructura, yo sé que tú tocas Señor las estructuras más íntimas, aquellas que ningún hombre puede tocar, aquellas que ningún hombre sabe que están allí Señor amado, que son las que me hacen llorar, las que me hacen claudicar, son las que me hacen Señor postrarme y no puedo seguir. Entra en mi casa, entra y cuando tú entras yo sé que tú tocas toda la estructura, Tú eres mi gran amor. Yo siento la caricia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me enseñó cuantas veces que he ido a tocar con la estructura. Sé de mi otra estructura en este día, sé de mi tu vida, sé de mi tu hogar. Sé de mi esas áreas de ti, aleluya. Sé de mí, esto muy, approximation, no puedo seguir. Sé de mi pueblo, ¿por qué tú eres mi alma? Sé de mi breeze, Él se dice tu hogar. Sé de mi cerveza, soy de mí. Quiero hablar del sol Y Asumir a mí Entra en mi casa Sigue adorando por momentos Sigue adorando por momentos Sigue adorando, adorando, adorando Adorando, adorando, adorando Deja que Dios toque esa estructura de tu corazón Dios quiere que tú te cuentes Al mundo como Él te ha hecho No necesito disfrazarte No necesito disfrazarte Aleluya Tú eres mi amor Asumir a mí Entra en mi casa Entra en mi vida Tome toda mi estructura En mis alas Salas de mí Quiero amarte Quiero amarte solo a ti Porque tú no eres mi gana Dios sabe que tú lo amas Dios sabe cuánto tú le amas Ámalo, ámalo con todo tu corazón Ámalo con toda tu alma Ámalo con toda tu mente Ámalo con todas tus fuerzas Ámalo Recibe su palabra en tu corazón Recibe su palabra en este día en tu corazón Recibela No la deseche No la deseche Dile Señor Sí, quiero que me vives Examíname Dios Conoceme Señor y revelame Señor ¿Cuál? ¿Dónde? Esta semana El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para todos Sí, Señor Trae el Señor a todos La canción del consuelo La canción de la libertad Señor Aleluya Aleluya Y permítame ver Muévete en mi Muévete en mi Toda mi mente Mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi El Espíritu de Dios Muévete en mi Muévete 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 en mi Toma mi mente Mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi El Espíritu Muévete en mi